Es verdad, es verdad. Bueno, una pregunta que yo sé que muchos se hacen y por ahí a veces la tengo y quiero hablar contigo de esto, porque ayer teníamos esa conversación, hace dos días estuvimos hablando de eso, de las mujeres australianas, mujeres australianas, porque, hombre, las latinas, las europeas, las asiáticas, africanas, australianas, cada una es muy diferente. Y pues nada, hay que ser realistas, estamos en el 2020 y hay cantidad de aplicaciones por doquier que mucha gente usa y yo les recomiendo usarlas, ¿por qué? Porque te va a servir para practicar tu inglés, para conocer personas, porque no hay el amor de la vida, un contacto, disfrutar un ratico, como ustedes quieran, porque hay para todo, para todos los gustos. Y este campeón empezó a tener experiencia y estamos hablando de aquí, de las australianas y las latinas europeas, o sea, ¿cómo ves a las australianas? ¿Cómo ves a las australianas acá, comparándolas con las latinas y las europeas? Es muy diferente la manera de enfocar las relaciones de pareja, totalmente diferente entre latinas, europeas o australianas. Las australianas, por la experiencia que yo voy teniendo, que he tenido varias citas ya y, bueno, ahí hablo con más de una. Sí, realmente yo he abierto una aplicación porque con todo este tema del coronavirus y luego trabajando y estudiando, realmente no tengo demasiado tiempo para hacer vida social. Y realmente, pues, ha dado buen resultado porque es muy fácil de conocer gente. ¿Funcionan muy diferentes las mujeres de aquí con respecto a las europeas? Pues sí, realmente sí. Ellas son muy, muy, ¿cómo puedo decirlo? Que no se malentienda. Son muy independientes al nivel de, por ejemplo, nosotros, entre latinos, cuando mandamos un mensaje, lo normal es que se conteste, obviamente, si no es al momento porque estamos ocupados, durante el día te contesten, ¿no? Ellas no. Tú mandas un mensaje y ella puede pasar un día, dos días, no te dicen nada y al tercer día, hey, how are you? Y te cuentan toda su vida y te preguntan cómo has estado. Y entonces es una manera muy diferente de funcionar. Hay que entenderlo y hay que aceptarlo, que es diferente, estamos en otra cultura. Pero, os digo una cosa, ellas son muy abiertas a la hora de conocer gente, por ejemplo, es muy fácil de hablar con ellas, es muy fácil de entablar conversación, muy fácil de quedar para tomar un café. Vuelvo a decir, mi nivel de inglés es muy básico, muy básico y realmente no es ninguna barrera. Que mucha gente puede pensar, no, yo no voy a abrir una aplicación para conocer a estas muchachas porque a lo mejor mi nivel de inglés no es lo suficiente para entender una conversación. Pues os aseguro que no es ninguna barrera. Vuelvo a decir, todo está aquí en la mente. Ese nivel, en todos los niveles funciona igual, en todos los niveles funciona igual. Y yo vuelvo a decir, he tenido muchas citas con muchas chicas de aquí, incluso chicas asiáticas. Y con todo el mundo me puedo entender y todo el mundo entiende mi situación, la verdad por delante. Aparte aquí no puedes esconder nada, o sea, es una tontería. Simplemente hay que ser natural. Y vuelvo a decir, estoy muy contento, tengo muy buenas amistades, muy buenas amistades. De hecho, con alguna chica incluso seguramente quedemos más veces y pueda salir una bonita historia de amor. ¿De acuerdo? O sea que también, en ese sentido, si tenéis dudas, os puedo asegurar que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Hay campo abierto. Aquí nos llamamos Doctor Corazón. No, hay campo abierto para todo el mundo. Chicas y chicos, no hay ningún problema. No tengáis ningún miedo. Si venís solteros, podéis encontrar aquí el amor de vuestra vida perfectamente. Y si ven acá y se separan, también. Y si venís con pareja, vais a estar la mar de bien aquí. La mar de bien. No hay problema. Hay una cosa, solamente una anécdota que quiero compartir acá con ellos que me causó curiosidad. Él se fue por allá a una cita con una amiga. ¿Vien? Se fue con una amiga. Y nada, pues felices, contentos de la vida, no sé qué. Él con el nivel de inglés que tiene. Y después de unas copitas, no sé qué, ta, ta, ta. ¿Qué pasó con la chica? ¿Qué pasó con ese mensaje, pues? Pues nada, que estábamos muy bien con la chica, cenamos, luego cruzamos la calle, entramos a un bar, estuvimos tomando unas copas, risas, besos, abrazos, lo típico de una primera cita que va sobre ruedas. Y con mi nivelazo de inglés, pues bueno, la conversación muy bien, tal. Y entonces, en determinado momento, la chica me dice que, bueno, que necesita ir al toilet, al servicio. Al baño. Al baño, llamémosle como queramos. Y bueno, he aquí que este señor está sentado, tomando su copa tranquilamente, y va pasando el tiempo, dos minutos, cinco minutos, diez minutos, quince minutos, y de buenas pienso, uy, sí que tarda esta chica. Y me da por mirar el móvil y ya habían pasado veinte minutos. Enferna ella. Exactamente. Entonces digo, qué raro. Miro y habían pasado veinte minutos, me da por chequear mi móvil, porque digo, no vaya a ser que, no sé, alguien me haya llamado. Cuando mi sorpresa, encuentro un mensaje de esta chica que hace veinte minutos estaba sentada a mi lado, y me escribe diciéndome que ha pasado una noche fantástica conmigo, obviamente entiéndase la cena y el rato de conversación, y que en estos momentos ella está de camino a casa en un coche, en un coche de alquiler, que es un Uber Eats, es como un taxi, funciona así, que está de camino a casa. Me escribe, diciéndome esto, que ha pasado un momento muy agradable, y que va de camino a casa. A los cinco minutos, cuando llega a casa, me vuelve a mandar otro mensaje, diciéndome, ya estoy en casa. O sea, así funcionan algunas de las australianas aquí. Esto en la vida pasaría en Europa o con una chica latina, porque lo normal es que si tú no le entiendes, que te dice, me voy a casa, es que te coja del brazo y te diga, acompáñame, que mientras esperamos el coche estás conmigo en la calle. Esto es lo que funciona aquí en Australia, pero... Literalmente, la vieja, quién sabe, la vieja de pronto se despide, le dijo, chao mi amor, gracias por todo, fue increíble, fue espectacular, no sé qué, vamos, y él como que seguía tomándose las cervezas, y él solamente se reía porque no entendía inglés, y se decía, ay, sí, 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 seguramente, y la vieja se levantó, él se creyó que ya iba para el baño, y la vieja ya para la casa, parceros. Porque con inglés uno obtiene experiencias, diferente tipo de experiencias, pero interesante porque uno va aprendiendo aquí. A mí me encantó, yo reía de la pelota con este muchacho. Pero cuento, sigo en contacto con ella, no está desaparecido, seguimos hablando, simplemente ha sido un malentendido en inglés. Pero vuelvo a decir, no fue mala cita, no fue mala cita. No me dejaron mal el nombre de latinos acá. No, no, tranquilo que no, no. Pero para que veáis que todo es experiencia. Parte de la experiencia. Gracias a eso hay una anécdota que contar. Hay muchas cosas. No tengáis miedo de nada. Ah, no tengáis miedo, si no saben inglés, hombre. No, pasa nada. Nada, aprenden, se ríen. Actitud, totalmente, como los latinos, actitud. Nada, me encantó. Y bueno, antes de despedirnos, cerremos. ¿Qué consejo? Denos un consejo para las personas que planean su viaje en un futuro. ¿Qué consejo les traes a ellos? Simplemente aquí tenéis dos ejemplos de gente normal, gente llana. Somos trabajadores, somos gente con ambición de conocer mundo, de vivir buenas y nuevas experiencias. Y este es el único motor que nos mueve. Es la única energía que necesitamos. Es proyectar. Vuelvo a decir, cuando uno está en casa, tenemos muchísimas dudas. Es totalmente normal, es totalmente normal. Pero que sepáis que todo el mundo tiene las mismas opciones en esta vida. Es simplemente dar el primer paso. Y una vez que estás en el camino, una vez que estás caminando, lo único que tienes que hacer es seguir, seguir, seguir. Porque volver para atrás es tontería. O sea, vuelvo a decir, tomar la decisión cuesta mucho. Incluso al momento que tienes el billete en la mano comprado, incluso, tienes muchísimas dudas. Es totalmente lógico. Es totalmente natural y es totalmente humano. ¿De acuerdo? Pero no tengáis miedo. La experiencia vale la pena. Hacer cosas nuevas vale la pena. Y cambiar a veces es necesario. Y siempre, siempre tendrás algo ganado. Vuelvo a decir, siempre. La experiencia nunca sobra. Nunca sobra. Y todos somos iguales. Todos tenemos las mismas posibilidades. Aquí, en este partido, todos jugamos con la misma camiseta. ¿De acuerdo? Así como dice Charlie. ¿Cómo se dice? Como dice Charlie, se puede, se puede, se puede. Chao. Mucha suerte. Hablamos.